Hola que tal, soy RatFeline y bienvenidos a continuar jugando OneShot Yo sé que me dijeron que no debería iniciar varias series al mismo tiempo Pero esta en especial, es especial en realidad Porque el primer capítulo, no creo que lo dije, pero lo había iniciado Este capítulo yo lo grabé por allá por enero o febrero, ya no me acuerdo exactamente Pero lo acabo de editar recién Y ahora que estoy subiendo videos todos los días, tengo la capacidad de subir diferentes series Nunca tantas como para perder el control, pero sí Ahora, para que sepan, estoy subiendo videos todos los días Y yo les agradezco muchísimo el apoyo, ya Vamos a continuar entonces con OneShot Este juego es hermoso, tienen que darle una oportunidad a las personas que no la han visto nunca Oh, está un poco fuerte, sí, Roar De hecho, el personaje, Nico, habla conmigo A ver, ¿sigues ahí? Por supuesto que sigo ahí Estoy aquí, Nico, después de muchos meses más Ha vuelto a pasar, todo se ha puesto muy oscuro Tan oscuro que ni siquiera la bombilla iluminaba Porque me fui por bastante tiempo Lo siento, Nico Y ya no me acuerdo en qué estábamos A ver, le voy a hablar a ella ¿Cómo va? Esta sala de observación no es para las minas Nunca he estado en esta... en concreto Ya, nunca he estado en esta sala ¿En serio? Pero la reconociste al principio Parecen todas iguales Ah, me parece razonable ¿Ya? Aunque sí que he encontrado algo interesante ¿Qué cosa? Todas las bases de datos parecen encriptar transmisiones de video YouTube, ¿o no? Ahora mismo puedo ver varios sitios de los baldíos El puesto de avanzadilla, las zonas de residenciales Ya, esta parte, por ejemplo Yo este juego lo había grabado Pero esto es totalmente nuevo Lo inicias el juego otra vez Y te pasan cosas diferentes Hasta mi propia casa se puede ver Así mismo, todos los lugares están enfocados desde un ángulo superior ¿Soy yo? ¿Es lo que estoy viendo yo? Lo que significa que las cámaras tendrán que estar suspendidas Pero no he visto ninguna cámara por aquí Es lo que estoy viendo yo Es un tanto espeluznante Sí, si te vas al baño probablemente sí Puede que luego vaya a investigar, sí ¿Has encontrado algo interesante en la trastienda? No O sea, no le tiene que hablar del robot que encontró ¿Has estado ahí un rato? Sí Hemos encontrado un... ¿Un camino sin salida? Ya veo ¿Viste? No le va a contar A ver, voy a volver a donde está el robot ese A ver si es que... ¿Qué? Sí, sigue aquí, sigue aquí Pero no le tengo que contar nada Ahora lo que tengo que buscar son estos números Ahora que recuerdo el capítulo anterior Tengo que buscar estos números e intentar codificarlos ¿Para qué era esta máquina? No me acuerdo Parece que tenía que ponerle algo Parece que... Tenía que ponerle una barra Lo voy a intentar ¿Ya? ¿La tengo ahí? Voy a intentarlo ¿Qué? ¿Quieres que aplaste aquí la tubería de... Roachi? Pero no quiero acercarme demasiado Ya Sí que daba miedo ¿La aplastó entonces? Y ahora obtuve algo Ya ¿Qué obtuve? A ver Se me olvidó que los... Los controles Ahí está Ahora es una palanca Ya no es una barra de metal Bueno La palanca me va a servir entonces Para abrir alguna de las cajas Que están en otro edificio Porque lo que necesito ahora Es una máscara de gas Según recuerdo Una máscara de gas Porque Hay unos tipos de humos En la parte superior del mapa Parece que aquí o no A ver ¡Corre! ¡A un lado! Hay unos tipos de humos Por arriba del mapa Y me parece que aquí tendría que haber una caja Esta caja tiene buena pinta Ojalá tuviera algo con que abrirla Sí, ahora tienes algo, Nico Vamos a ver La palanca ¡Ay! Tengo que acostumbrarme a los botones Porque este juego es como diferente A la selección de cosas Esta barra debería poder abrirla ¡Let's go! Por aquí hay un pequeño cubo metálico Y trozos de cristal Parece una pieza de una máquina En el lado pone Batería solar ¡Bien! La tengo Eh... No brilla más, ¿cierto? A ver qué es lo que tengo Batería solar Tengo tantos ítems ahora Batería rota Entonces Esto me parece que tengo que mezclarlo Con la lente de la cámara Eso Con la lente de la cámara No puedo combinarlos No, había otra cosa Ya recuerdo Destornillador para la cámara ¿Sí? ¿Extraer el lente? Sí Está bien Hecho Y ahora con el lente Lo ponemos en la batería rota La lente encaja bien Ahora sí lo puedo poner O quizás tengo que darle energía con el sol Pero lo voy a intentar La batería encaja en la ranura a la perfección Parece que vamos por buen camino Pero no ha ocurrido nada No, me parece que Estamos usando el sol directamente en la batería Nunca se me habría ocurrido Bien pensado, Roat Por si acaso este juego Para los que les interese El juego habla contigo Habla con el usuario Y eso es súper bonito El personaje de Nico Habla contigo Ya Vaya Parece que ya ha cargado por completo Qué rapidez Let's go Esperamos que la batería cargada Sirva para algo ¡Hala! Esto no había pasado Me parece De la vez anterior ¿Cierto? A ver Vamos a ver afuera ¿Qué es lo que ocurrió? A ver ¿Qué es lo que me dice el robot también? Están funcionando Tú ¡Funcionó! Habéis encendido el generador Eso parece ¿No, Roat? Por supuesto que sí Nico Nico A ver, tú Necesito que alguien me pase Una máscara de gas Para poder pasar por esos Aires Malos ¿Puedo caminar? Oh my god A ver el computador En la pantalla pone Documentos No consigo que el ordenador Haga Nada más Un momento Otra cosa bonita De este juego Es que Aparte de hablar Con el usuario Usted puede decir A los documentos Ah, ¿viste? Y aquí hay algo Un código Mira Ya Y la caja fuerte Esa que está en el camino De los baldíos Puede ser que sirva ese código Por eso que es súper interesante Aparte de hablarte a ti Como usuario También Te da códigos En tus carpetas Y puedes Este Empezar a resolver el juego De esa manera ¿Es tan genial esto? A ver Aquí no ¿Dónde es que estaba entonces La caja fuerte? Me acuerdo que había un caminito Por aquí Es esto, ¿no? Si yo subo Ah, no, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Directo para acá A ver Una caja fuerte, sí Él no ha visto nada Pero nosotros sí, ¿cierto? Nosotros vimos el documento Que está aquí Y dice Lo voy a poner acá al lado Aquí Cinco Ocho Seis Tres Dos Uno Veamos Let's go Vamos Han funcionado Espera ¿Cómo sabías el código Roar? Magia Nico Yo soy un dios Nico O sea No, no, no Yo no soy No recuerdo haber visto ninguno No te preocupes Nico Me han ayudado Tengo mis métodos Ah, le puedo responder aquí Me han ayudado ¿En serio? ¿Quién? No te preocupes por eso Está bien Yo le quería decir que era él Que hay en la caja fuerte, Nico Sí, es verdad Veamos Vaya He encontrado una máscara de gas Bien Ahora sí Ahora voy a poder pasar por Ah, la parte de los glitch ¿Qué es eso? No te preocupes, Nico No te preocupes por eso Pronto lo recordarás De hecho Ya lo viviste esta parte Ahora se va a glitchear todo el juego Pero me parece que el camino para ir Donde están los gases tóxicos Está por aquí arriba, ¿no? De aquí Tendría que subir acá Y me voy a poner la máscara ahora Antes de que el juego me devuelva Ah, la tengo puesta, ¿no? Me lo pondré cuando tenga que hacerlo Ah, ya Está en verde entonces Para que lo ponga Ahora Ahora tendría que ser Debería poder pasar con la máscara Uy, qué bonito se ve Nico Así con la máscara Sí, la máscara Y con la máscara Se ve súper bonito Entonces aquí deberían estar Las habitaciones que necesito Para poder Poder sacar la copia de seguridad Para el robot Oh, están funcionando Todos los viejos Hola, individuo Bienvenido a la vieja planta química La mayor parte del material Se ha reubicado Ya se ha reubicado Ah ¿Dónde está la vista? Ah, oh ¿Y esto qué cosa es? Hay una Son unos guantes de goma Aparecen pesados Cómo van a ser pesados Unos guantes de goma La puerta está bien tapiada Pero las tablas Parecen estar algo soltas Debería poder quitarlas Con las herramientas Con la herramienta adecuada Y no sé si la tengo, ¿cierto? ¿La palanca me servirá todavía? Menos mal Me he guardado la palanca Sí Aquí voy Ya Sí que estaba duro Uh Un ejército de robots Y ninguno está ascendido ¿Ya? No les puedo hablar, ¿cierto? Un montón de robots sin energía Supongo que El generador no puede servir de ayuda No, parece que el generador Es poquito Poquitos robots Es una gran caja de metal Con un mecanismo complejo En su interior ¿Qué tenemos en esta hoja? Aparece una página arrancada De un libro Sin abrir El recipiente Inyecta el fósforo líquido Agítalo con fuerza Para iniciar la reacción Haz uso del contenido Cuanto antes ¿Ya? Sí Los elementos comienzan a separarse Será necesario Continuar mezclando la mezcla Esto no me acuerdo de nada Después de ese paso El funcionamiento El fundamental Proteger las manos El ácido resultante Es considerablemente Más fuerte Que los limpiadores domésticos Convencionales No sé lo que significan La mitad de estas palabras Yo tampoco, Nico No te preocupes Probablemente lo edite Y lo cortes aparte Me alegro que estés aquí, Roan Ah, ¿qué es esto? Uh No Recógelo Una esponja para limpiar Con una superficie Áspera ¿Ya? Entonces me voy Ya encontré dos ítems Dentro de este edificio Pero nada Hay que me... A ver tú, amigo A ver... ¡Para! ¡Para! Hola, individuo Los servicios de montaje Y reparación de robots Se han interrumpido En los baldíos Si necesitas más información Ponte en contacto Con la jefa de ingeniería Yo conozco a la jefa de ingeniería Para hacer una... No se puede sobrevalorar La importancia de los disolventes De limpieza en este entorno Hay aquí una sencilla receta Para que aprovechan Las propiedades naturales Del fósforo azul Gas ácido Fósforo azul Forma de poco común Ya Esos dos ingredientes En una zona Con buena ventilación Orienta el gas Hacia la recipiente De tu elección Séllalo de inmediato Y ahí acaba la página Bueno, lo leímos En la parte de arriba A ver... Mmm... Ahí estoy con la máscara de nuevo Mira cómo se la pone De forma automática ¿Dónde están los números Entonces que me ayudarían Con el computador? ¿Tengo que seguir subiendo? ¡Oh! Esto no me va a dejar pasar Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Mmm... Una persona viva Como tú debería haber salido De este lugar Hace mucho tiempo Ah, pero si acabo de llegar A este mundo Quiero decir ¿Lo ves? ¡Tengo el sol! ¡Oh! El Mesías ¡Oh! ¡Yo! No sé qué decir Saludarte no formaba parte De mi programación ¿Has hablado con el Profetabot? Eso creo, sí Profetabot fue creado Con el único propósito De saludarte ¿En serio? Sí No puedo hablar con nadie más Al menos no fácilmente Oh Pues Es un poco triste Entonces ¿Para qué tú fuiste construido? Mi propósito Es el de proteger Este asentamiento Aunque los lugareños Se hayan ido Hace mucho Ya debo Seguir aquí Ah ¿Eso por qué? No he sido domado ¿Domado? ¡Ja! No parecía la pena El esfuerzo Oh Entonces ¿No me vas a dejar pasar? Espera ¿Aquí hay un número? Nueve Hay dos notas Y hay un coso Parece que están evacuando A los pocos robots Domados que tenemos aquí Es comprensible No tiene sentido Tenerlos En los baldíos Si ya se ha ido todo el mundo Me pregunto Si el ingeniero Vía también irá Aparentemente La primera fase De la evacuación Ha terminado Antes de tiempo Los barcos grandes Empezaron a sufrir fallos Tras pocos viajes Uf Murieron todos los humanos ¿O no? Dicen que se debía Algo con cuadrados No sé a qué se referían Con eso Vaya Este paso parece Que no van a poder Transportar A la mayoría De los robots Sobrantes de la ciudad Ah no Son los robots Los que estaban transportando Y hemos Trabajado muy duro En ellos Pero Supongo que los robots Remobots Ya están bastante ocupados Transportando a la gente Creo que pronto Nos va a tocar a nosotros ¿Qué hay aquí de arriba? ¿Hola? Nada Me dan miedo Oh pobre Nico Me le dan miedo Las escaleras Del pobre Nico ¿Ya? ¿Tres? ¿Ya? ¿Y el tres? Ah es un lado Déjame revisar La habitación aquí adentro A ver Sí Recuerdo que en el colegio Me enseñaron Que las aguas De que rodean el bosque Se extendían Hacia los límites Del espacio ¿Qué? Pero en algún momento Los océanos prehistóricos Se replegaron Y dieron Tienen lugar A lo que son Ahora los baldíos Oh qué tristeza Me pregunto A dónde iría Toda esa agua Veamos aquí ¿Tampoco hay nada? No ¿Tres? Nada ¿Ya? Sí Ya sabemos Nico Te dan miedo Las escaleras Nico No tienes por qué repetirlo Ya Salga la flecha de ahí A ver el otro número El ocho El ocho Déjame meterme El ocho ¿Qué es esto? La foto de un robot ¿Sabes qué Road? Nunca había estado rodeado De tantos robots Yo tampoco Ni De un robot Siquiera A ver Los he visto En los dibujos Y eso Pero Nunca en persona Son muy guays ¿No crees? Sí Oye Nico Pon voz de robot Nico Pon voz de robot ¿Qué? Intenta hablar Como un robot Soy un robot Y me alimento De baterías En vez de comida normal Eso es erróneo Los robots No consumen Baterías De la misma forma En que la gente Consume comida De hecho Los robots No cuentan Con sistemas digestivos Algunos robots Ni siquiera tienen boca Pero se alimentan A través de sus cables Ah Road No me has He hecho causar Una mala impresión Oh perdóname Pero que Es un robot Nico Es un robot A ver Hola Hola ¿Qué estás haciendo Allí arriba? Estoy estacionado aquí ¿Tú solo? Sí Bueno Depende del tiempo Que te quedes estacionado Ah espérate ¿Qué número era? Ocho ¿Cierto? Era el número Ocho Ocho Ya Ocho Robot Ya Eh Dos sería la siguiente Que está aquí arriba ¿Qué? Oh debe ser la cruz A ver Uh Hola Hola individuo De composición orgánica ¿Por qué me dices así? Bueno No soy ni humano Parece Bienvenido a la enfermería Escaneando En busca de lesiones Mmm Escaneo completado Lesiones detectadas Ninguna Tratamiento necesario Ninguno Puedes marcharte Gracias Aquí hay un robot Pero como es Uh ¿Qué es esto? Es un astucio Con instrumentos médicos La mayoría están Rotas o oxidadas Por el uso Pero Esta jeringa de plástico Parece estar bien Oh Nico Se va a drogar Nico A ver Hola individuo ¿Necesitas acceso A la enfermería? No Oh pues Muy bien Pero igual Voy a intentar Pasar por el lado No Ok No puedo Me voy A ver Esta es la enfermería Que era la dos ¿Cierto? A ver Sube Claro La dos Dos Me parece que es Cruz Le voy a poner Cruz Por si acaso Puede ser eso Eh Ay Presioné mal A ver Me faltaría La siete Que está acá abajo ¿Y tú qué? Tú eres el que me estaba siguiendo ¿No? Persona orgánica Que está viva La enfermería está arriba Ah porque pueden haber Cosas orgánicas Que estén A ver Aquí no hay nada Tampoco parece Hola cariño Seis semanas más Y podrás volver a casa Es cuestión de tiempo Eh Vaya No soy capaz de imaginarme Cómo es vivir en esta horrorosa cápsula Casa Cosa Cama De pared Pero adivina qué Pronto podrás volver a dormir En una cama de verdad Y a comer comida de la buena Escribe pronto Con cariños Mamá Vaya Todos ellos fueron Muertos Parece que debemos recoger Nuestras cosas Para la vocación Que comienza hoy Ojalá estos libros No pesaran tanto Me va a costar llevarlos Hasta el barco Pero están escritos Por el autor No puedo tirarlos Sin más A ver si hay alguien aquí Nada Ya Entonces Este era el 7 ¿Cierto? El 7 Nada Me faltaría uno Vamos entonces A la última casita Me dan miedo Las escaleras A ver Me faltaría entonces Este es el 7 Unidad Otra vez tú Parece que tienes Una escolta ¿Quieres que me vaya? Puedes seguirme si quieres Comprendido Ahora Procederé a escoltarte Hasta tu dormitorio Supongo Así De forma tan errática No creo que Me sirvas mucho Otra foto aquí Una especie de dibujo técnico ¿Ya? Este papel Una evacuación Con tan poco tiempo De antelación No me lo puedo creer Primero se muere el sol Y ahora yo me quedo Sin trabajo A ver Este está muerto Pero supongo que Cuenta como robot ¿O no? Cuenta como robot esto Estamos en el 0 Me dan miedo Las escaleras Cínico Ya lo dijiste En todos los edificios Este es el 0 ¿Cierto? Claro 0 Y este tipo Me va a seguir Hasta el fin del mundo Voy a poner nada O robot Sería entonces Nada Aquí Nada, nada Robot En el 8 Ya Espera Hay tres símbolos ¿Cierto? Robot Cruz Ya Pero no encontré Nada que sea así como De energía Ya Robot Vamos a ponerle Eso Aquí nada Nada O robot Voy a intentar así A ver Déjame ver Tendría que ponerme El disco Por si acaso Voy a ponerme El disco Ya Y vamos a ponerlo Sistema de copia de seguridad Ya No Ah, ya me acordé Había una pieza Que tenía Esta cosa también A ver Oh Reconfiguración de mapa realizada Ah, yo pensé que No lo iba a hacer de esa manera Tenía que presionar el computador Para ir sabiendo Pero Ok Yo supongo que está bien Eh Disco de memoria Ya Ahora va a ser el trabajo ¿Vale? Empieza a hacer tu trabajo Preparando copia de seguridad Escribiendo el disco Ahora sí Veintiséis Completado Treinta y cuatro Cuarenta Sí Bueno, ya, ok Del cuarenta Pasó el cien Enseguida Expulsando disco Mira lo que hice, robot Todo el camino para saber Qué es lo que pasaba con esto Ayúdame a restaurar mi memoria Tráeme el disco Sí, sí, sí Ya lo hice Tengo el disco De memoria Ya Disco de memoria Toma el disco Veamos Insertando el disco Reiniciando Ah Estás bien Claro Entonces ha funcionado Sí Creo que te debo una presentación Como es debido Soy prototipo Originalmente llamado Profeta Bot Econ me construyeron Para recibir al salvador De mundo antiguo Espera Y el otro que está allá Es un falso profeta Espera Un robot profeta Como el que conocí Oye Pues sí que os parecéis Bueno El profeta Bot ahí fuera Es una simplificación De mi diseño Quiero decir Que es mucho más primitivo En comparación Es vergonzoso Oye No le hables así al otro Oye Pues a mí me parecía Que estaba bien Sí Tú no lo entiendes No solo No está domado Sino que Para empezar Fue diseñado para un mundo Mucho más pequeño Y simple Yo no Fue construido antes De que el mundo real acabara Oh El mundo real Ah claro Eso significa que El mundo de Nico También desapareció No lo sabes Nico Te Acuerdas del final Oh robot Ya pasó mucho tiempo ¿Cómo? El mero hecho De que me hayas encontrado Significa que esta No es tu primera vez Que estoy en este mundo Ya has sido convocado A este mundo antes De hecho Has cruzado todo el mundo Así como la torre Sí Y al final ¿Colocaste el sol? ¿O no? Sí Yo puse el sol Lo importante es que Estás ahora aquí Ahora aquí Roat ha conseguido Superar la restricción De un intento Y te ha devuelto aquí Yo Por eso es que el juego Se llama One Shot Porque solamente te da Un intento Para pasar el juego No puedes Este Sacar a los otros finales Pero yo logré De alguna manera Pasar esa restricción Yo Oh ¿Mmm? Sa Sabía que había algo raro Cuando me desperté en la casa Y dije ese nombre Resultó ser el nombre de Roat Y luego ¿Cuál? Con el otro robot Incluso le pregunté a Roat Si nos conocíamos Entonces me pareció Una pregunta tan tonta Parece que al menos Eres consciente de ello Hasta cierto punto Es Un sentimiento raro ¿Vale? No Recuerdo haber cruzado el mundo Solo recuerdo a Roat La verdad Está empezando a deshiciarme Oh Mantén la calma Mira Tus recuerdos están bloqueados Igual que los que estaban Que estaban los míos Pero Eres un ser vivo No necesitas hardware adicional Para recordar Solo Cierra los ojos Y concéntrate Eso veamos Si se puede ¿En qué me concentro? Intenta imaginar Una habitación grande Hecha de cristal ¿Ya? No importa lo que vieras En la torre La habitación De la parte de arriba Nunca cambia Vale A ver Wow Lo recordó Oh No puede ser Estuve allí De verdad En la torre He estado en La torre Eso es No Recuerdo demasiado Pero La habitación con el sol Parece algo Tan lejano No tiene sentido No tiene sentido Si ya ha terminado La misión ¿Por qué nada ha cambiado? ¿Y por qué nadie me conoce? El otro profeta Bot La mujer Robot Ninguno de ellos Recuerda quién soy Claro que no Los residentes No tienen esa capacidad Las memorias Las memorias de los PNG NJ No duran mucho más Que una sesión ¿PNG? Ya sabes los personajes Los residentes del mundo Todos sus recuerdos pesados Están en su código Pero Los personajes en sí No existen realmente Hasta que Roat Lo desea Yo deseo que le des like A este video Ahí está Y lo mismo Pasa con el propio mundo No existe hasta que Roat Inicia el programa Tengo el poder De crear este mundo También Tengan cuidado Suscríbanse O si no ¿El programa? La máquina del mundo ¿Qué? Un simulador Del universo Del ordenador De Roat ¿En serio? Oye Mi computador Es el simulador Del universo Estamos en él Ahora mismo Entonces ¿No somos reales? Oh Tú sí Y por eso Eres tan importante El mayor defecto Del programa Es que no puede Iniciarse independientemente Necesitas la habitación Las habilidades De procesamiento mental De una persona real En otro universo Piensa en ello Como Si fuera uno De tus sueños Cuando despiertas Desaparece Pero A diferencia De un sueño Este mundo Tiene la ubicación Física Dentro de un ordenador El cual Roat Controla Para que este mundo Sigue existiendo A tu alrededor Roat Tiene que estar En contacto Constante contigo Si Roat Detiene el programa El mundo Entrará En Éstasis ¿Sabe Roat Esto? Ahora lo sé Claro Desde la perspectiva De Roat La máquina Del mundo No es tan especial Tiene razón No es distinta No es distinta A otro software De entretenimiento Como juegos Por ejemplo Que haya en su ordenador También puede Regenerar el mundo Tantas veces Como quiera Ahora que la restricción Ha sido anulada Todo ello O puedo jugar Las veces que quiera El one shot Todo ello En coherencia Con su concepto De lo que es Un juego de ordenador ¿Y entonces Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a salvar Todo si se supone Que es Falso? Falso Es un término duro Pero ¿Y Por qué Roat Nunca me ha dicho Nada De esto? Porque para mí Era un juego Nico No puedo hablar Con Roat Solo Quiero volver a casa Pero Cada vez que Roat Inicia el programa Vuelvo ¿No? Correcto Por eso Siento que Por eso siento Que llevo tanto Sin estar en casa Oh pobrecito Ahora me siento culpable De no haber jugado Después de tanto tiempo Oh fuck Puede ser Cuando estableces Es un enlace mental Con el mundo No puedes romperlo A no ser que el mundo Sea salvado Pero Llegados a este punto El mundo no puede ser Salvar realmente No se puede salvar realmente Pero ¿Por qué? ¿Iba alguien a crear un mundo? Como este Espera ¿Qué? ¿Por qué crear un mundo Que está condenado Desde el principio? ¿Por qué sigues Trayéndome de vuelta? Roat ¿No se supone Que eres una divinidad Bondadosa? Nico Perdóname Oh Parece que hay un Algo de confusión Roat no construyó El mundo Nico Yo no fui Nico Vaya Roat solo tiene la máquina En su posesión Que puede generar el mundo Desde el código preexistente En realidad tiene el control Bastante limitado Sobre los eventos El mundo fue construido Por otra persona distinta Alguien que no puedes Ni empezar a comprender Tampoco fue diseñado Para hacer la aventura inútil Que es ahora Pero Demasiadas cosas fallaron Hay un tipo de alteración De señal Que jamás esperó Está consumiendo El mundo Lo está convirtiendo Lentamente En un lío Irreconocible Incluso si recuperaras El sol No desaparecerá Los cuadrados ¿Verdad? Los recuerdo Los glitch Entonces ya sabes Con qué tener cuidado El creador Sabe Que podrá estar Causándolo Pero No hay nada Que pueda hacer Hasta ahora Has conseguido Encontrarme Después de todo Que tú estés aquí Ha sido por su ayuda Oh ¿Tiene algo que ver Con el diario? Correcto Parece que Quiere hacer El último intento Por arreglarlo Y puede que te necesite Para conseguirlo Nico ¿Te acuerdas De cómo Llegar al valle? Por ahora Deberías hacer lo mismo Que en tu última sesión Yo Recuerdo Una barca En concreto Pero Recuerdo arreglar Ah Ese robot Tiene glitch Ahora Muy bien Entonces Voy a hacer eso Pero El robot De la barca Está cubierto Por cuadrados Oh Entonces Haz lo que sea necesario Para encontrar Otra barca Hay muchas piezas De máquinas En los baldíos Que pueden ser Reutilizar Ay Pobrecito Nico Pareces entusiasmado Intentaba Ser sarcástico Saber que Todo esto No es real Así que Parece que No tiene sentido Pero Tú quieres ir a casa ¿Verdad? Sí, pero ¿Cómo es que ¿Cómo sé que Esta no es otra? Porque Esta sesión Podría ser la última Porque esta sesión Podría ser la última El creador Está movilizando Las cosas Usando todo lo que puede Para que Ah Puede que Esta sesión Sea la última Y Nico Vuelva a su casa Ahora sí Tengo muchas ganas De continuar el juego Para que Me siento muy culpable De que pobre Nico No vuelva con su mamá Puede que No Queden suficientes Recursos Internos Para que Roat Puede generar Otra sesión Después de esta Por ahora Ve a buscar Otra barca Pero Por favor Ten cuidado ¿Y qué pasó contigo? Te veré en el muelle Más tarde Tengo que hacer Algo antes Ya Voy a armar Voy a armar Una barca Estoy intentando Restablecer Conexión Lo siento Oh Hey ¿Estás bien? He hecho lo que he podido Por ahora Con las terminales Y justo había presionado El ¿Eres tú? Lo descubrió Justo había presionado El inventario Eres el robot Que insistía en vivir En las minas ¿No? Mi amigo me dijo Que tuviera cuidado Si me cruzaba contigo Igualmente ¿Tu amigo Te dio Algo La última vez Que os Veísteis Que os viseis ¿Puedes enseñármelo? Sí El Trébol ¿No? Espera ¿Sabes lo del ámbar? Acabo de pedirte Que me lo enseñes ¿No? Vale Aquí está Espero que no quede Engicheado ahí El Inventario Eso pensaba Parecía que Confiar en ti Él parecía confiar en ti Así que yo también Te trataré con mi aliado Vale Escucha con atención Por favor Tienes que escoltar El Mesías Al resto de los baldíos Preveo una alta concentración De alteraciones de cuadrados En el futuro cercano No puede ser Sí Puede ser Posiblemente afecte Las estructuras cercanas Al Mesías Convirtiéndolo En un perigrenaje Mucho más traicionero Que las anteriores Expectativas Rod y el Mesías Necesitan ahora mismo Toda la ayuda extra Que puedan recibir Entendido Y Vale Supongo que deberíamos Volver pronto Incluso sin cuadrados Las minas No son un lugar seguro Vamos Te esperaré afuera Espera Quiero preguntarte Se ha ido Sí Y vas a preguntarle algo Sobre No ser real Ahórratelo Nadie aquí Es consciente De esas cosas De hecho Ni siquiera Creo que sean capaces De comprenderlo Te convendría fingir Que nunca hemos tenido Esa conversación Provocar Esa confusión masiva Entre los residentes Del mundo Posiblemente resultaría En condiciones Poco favorables Para ti Vale Un momento Entonces ¿Qué pasará contigo? ¿Cómo lo sabías? No hemos tenido Esta conversación ¿Te acuerdas? En fin Ya Sí No se glitchó Menos mal Ok Ayúdame entonces A llegar Venga Volvamos Ya ¿What? Me acuerdo De lo que sucedió En la torre Lo que intenté hacer Y cómo pudiste Averiguar mis intenciones Esa voz Nosotros Hemos pasado Por todo esto A pesar de que Solo se iba a ejecutar Una vez Has sido capaz De regresar ¿Cómo es que has vuelto? ¿Cómo es que has recuperado A Nico? Incluso Incluso Has conseguido Liberarte De las ataduras Llevando a Nico A lugares Que jamás Podrían haber existido Ha sido él ¿Verdad? Y ahora Ahora Nico Se ha enfadado Conmigo ¿Se puede saber Qué pasó En aquella habitación? ¿Qué descubrió Nico? ¿Nico Se ha enfadado? Puedo sentirlo Te dije que regresaras Roak Pero has elegido Confiar en ese hombre En vez de confiar en mí No Ni siquiera en él Solo en su libro En su fantasma Este mundo No es real La gente no es real Sí, ya lo sé Nico se ha enfadado Nico Es No 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 Todo Todo está Mal Oh El vacón Un terremoto Él El túnel De vuelta se ha derrumbado No ¿Qué vamos a hacer? Yo Esperad ¿Qué vamos a hacer, robot? La salida se ha derrumbado ¿No es así? Ay Sabía que esto ocurriría Pero ha sido un poco antes de que lo Había previsto Vosotros dos, seguidme ¿A dónde? Hasta la salida ¿Hay otra salida? Nico Nico, corre Nico, corre Nico No quiero Espérate Algún tipo de ordenador ¿No puedo ver, entonces? Dice que la salida está aquí dentro Pero ¿Debe estar oculta? Vale Estamos todos Hay una salida de emergencia detrás de la terminal No queríamos que nadie diera por accidente con esta ruta Así que la terminal está sujeta Pero no se puede mover por medios habituales Pero entre todos puede que se mueva Quizá No soy muy fuerte Yo tampoco Si no funciona Quizás tengamos que cavar un poco alrededor Y Podríamos haberlo pedido Podrías haberlo pedido Bien Vamos Facilona ¿Por qué? Si nos ayudó ¿Ya? Aquí hay otro Otro de estos ¿Está la salida? No había información sobre este camino En la sala del servidor Es nuevo Nico Sube al vagón Él lo hizo Y Vale Ya Y ustedes no van a O se van a pegar a las Se pegaron a los rieles Como la vez anterior Ya Vamos rápido Lo he intentado Oh déjate de molestarme De verdad Pero Desestabilización Lo siento Nico He intentado He intentado protegerte Pero No puedo Contenerlo ¿Protegerlo? ¿Qué ha sido eso? ¿Aquí también? ¡Cuidado! Sostuvo la pared Ella ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Todavía puedo aguantar Pero vosotros dos Tenéis que Tú robot ¿A qué estás esperando? Coge a Nico Y sal de aquí Vamos ¿Y qué pasa con ella? Oh no Sal Vamos Oh no Me dio pena eso Voy a dejar el video Hasta aquí Ya Voy a dejar este episodio Hasta acá Después vamos a ir viendo Quien más ocurre Está súper Intenso De volver a jugar El one shot Así que Dale una buena Nalgada al botón De suscripción Y a la campanita Para que te avise Entonces mis videos A futuro Y podamos seguir Viendo otro episodio Muchas gracias Por ver como siempre Comparte mis videos Con tus amigos Para que podamos Seguir creciendo Como canal Y nos estamos viendo Chau 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 Gracias por ver el video.